Buenos días, lo prometido es deuda y hoy martes puedo cumplir el compromiso o el preaviso que les hice el pasado viernes en Cortes de Castilla y León de que cumplimentada la jornada oficial de toma de posesión del presidente de la comunidad en las horas siguientes y en la mañana del martes estaría en disposición de comparecer ante ustedes para comunicar oficialmente el nuevo gobierno que me acompañará en la Junta durante los próximos meses. Antes de darles nombres y datos, agradezco. Gracias. 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 ...con que han acompañado este, por otra parte, breve proceso desde el pasado viernes. Y les paso a comunicar la estructura, los datos fundamentales y quiénes son las personas, como digo, que me acompañan en la Junta de Castilla y León. Se va a tratar de un gobierno con nueve personas, mantiene, por lo tanto, esa misma estructura con la que he venido trabajando, con la que hemos venido trabajando en la legislatura anterior. Vicepresidenta, consejera de Empleo y portavoz del gobierno, Rosa María Valdeón Santiago. Rosa Valdeón nació en Toro, Zamora, en el año 1960. Es licenciada en Medicina y Cirugía. Ha sido consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta entre 2003 y 2007. Ha sido alcaldesa de Zamora entre 2007 y 2015. Y es ahora procuradora en las Cortes de Castilla y León como número uno por la provincia de Zamora. Como vicepresidenta y portavoz del gobierno, Rosa Valdeón realizará las funciones de portavoz y también las que son propias de la coordinación de la acción política del gobierno por parte de la vicepresidenta. Una coordinación que será muy especial en el área de las políticas sociales, en el área social del gobierno, que son las que gestionan, las que podemos denominar consejerías prestadoras de servicios esenciales. Ahí está, a partir de este momento, el empleo, ahí está la sanidad, ahí está la educación y ahí están los servicios sociales de titularidad autonómica en la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. En ese marco de coordinación política presidirá la Comisión General de Coordinación Territorial. Esto es, será la responsable política de la coordinación y del impulso de la acción política de los delegados territoriales. En el marco de la vicepresidencia será también la responsable del impulso, del fomento y de la coordinación del diálogo social de Castilla y León. Y, en ese mismo marco, será quien coordine e impulse las políticas de población, la agenda para la población. Como consejera de empleo, la vicepresidenta Rosa Valdeón asume las competencias en materia de ejecución de la legislación laboral, de economía social y la política de seguridad y salud laboral, que hasta este momento correspondían a la Consejería de Economía y Empleo. De esa consejería dependerá el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, ECIL, así como la Fundación Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo. Es la primera compañera del próximo Gobierno. En segundo lugar, consejero de la Presidencia y secretario del Consejo de Gobierno, José Antonio de Santiago Juárez López. José Antonio de Santiago nació en Valladolid en el año 1951. Es licenciado en Medicina y Cirugía y especialista en Psiquiatría. Entre otras responsabilidades públicas, yo quiero destacar que ha sido portavoz del Grupo Parlamentario Popular entre 2003 y 2007 y que ha venido siendo consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta entre 2007 y 2015. Es también en esta legislatura procurador en las Cortes de Castilla y León, como creo recordar, número dos por la provincia de Valladolid. En su condición de secretario del Consejo de Gobierno, José Antonio de Santiago presidirá la Comisión de Secretarios Generales. Y como consejero de la Presidencia, además de las competencias actuales que mantiene, va a asumir todas las relativas a la función pública, a la calidad de los servicios y a la atención al ciudadano, incluida la modernización de la Administración. Y también realizará, en el marco de las competencias que ha venido desarrollando en los últimos años, el impulso y el seguimiento del programa de Gobierno y, en especial, del capítulo relacionado con las medidas de regeneración democrática y calidad política. En tercer lugar, y como consejera de Economía y Hacienda, puedo darles el nombre de María del Pilar Olmo Moro. María del Pilar, nació en Valbuena de Duero, Valladolid, en 1962. Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y también es licenciada en Derecho. Es inspectora de Hacienda del Estado. Ha venido siendo consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León desde el año 2003 hasta el presente. Y en esta legislatura es también procuradora en las Cortes de Castilla y León como número tres por la provincia de Valladolid. Quiero significarles que, además de las competencias actuales en materia de Hacienda, asume las competencias de la antigua Consejería de Economía, excepto, claro está, las relativas al empleo y a la economía social, que son de las que va a nutrirse la Consejería de Empleo de Nueva Creación a la que me he referido anteriormente. Y también quiero recordarles que estarán adscritas a esta consejería, seguirán, mejor dicho, a la de Economía y Hacienda, la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León, el Ente Público de la Energía de Castilla y León, la Fundación Santa Bárbara y Castilla y León Sociedad Patrimonial, Sociedad Anónima, que era una empresa pública ya propia de la Consejería de Hacienda que, hasta este momento, pilotaba Pilar del Olmo. En cuarto lugar y como consejero de Fomento y Medio Ambiente, nos acompañará, me acompañará, Juan Carlos Suárez Quiñones y Fernández. Juan Carlos Suárez Quiñones nació en León en el año 1961. Es licenciado en Derecho. Ingresó en la carrera judicial en 1987. Fue nombrado magistrado en 1990 y elegido sucesivamente juez decano de los juzgados de León. Es, como todos ustedes saben, el actual delegado del Gobierno en Castilla y León. Por cierto, les anticipo, puesto que seguirá desempeñando hasta el próximo viernes, en que se producirá su cese por acuerdo del Consejo de Ministros. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente mantiene las competencias actuales y continuarán adscritas a la misma la Fundación de Patrimonio Natural y la Empresa Pública Somacil. En quinto lugar, y como consejera de Agricultura y Ganadería, les facilito el nombre de Milagros Marcos Ortega. Milagros Marcos nació en Palencia en el año 1965. Es licenciada en Filosofía y Letras. Ha sido gerente regional de Servicios Sociales de Castilla y León entre 2007 y 2011 y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta entre 2011 y 2015. Es, en la nueva legislatura, procuradora en las Cortes de Castilla y León como número dos por la provincia de Palencia. Esta consejería mantendrá las competencias actuales y continuará adscrito a la misma el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León y Taciel. Consejero de Sanidad, en creo sexto lugar, seguirá siendo Antonio María Saez Aguado. Antonio María Saez nació en Palencia en el año 1955. Es licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Dirección de Hospitales. Fue gerente regional de Salud entre 1999 y 2003 y gerente regional de Servicios Sociales entre 2003 y 2007. Es consejero de Sanidad de la Junta desde el año 2011 hasta la actualidad. Esta consejería mantendrá las competencias actuales y continuarán adscritas a la misma la Gerencia Regional de Salud y la Fundación Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. En séptimo lugar, la nueva consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades será Alicia García Rodríguez. Alicia García nació en Ávila en 1970. Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. Ha sido directora general de la Mujer de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades entre 2007 y 2011. Es consejera de Cultura y Turismo entre 2011 y 2015. Y en la nueva legislatura es procuradora en las Cortes de Castilla y León como número uno por Ávila. En octavo lugar, el nuevo consejero de Educación de la Junta será Fernando Rey Martínez. Fernando Rey Martínez nació en León en 1963. Es titular de una amplísima trayectoria académica, investigadora y profesional. Es licenciado y doctor en Derecho y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid. En la actualidad ocupa también un puesto como consejero del Consejo Consultivo de Castilla y León. La Consejería de Educación mantendrá las competencias actuales y continuará adscrita a la misma la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León. Y en noveno y último lugar, la Consejería de Cultura y Turismo, cuya titular será María Josefa García Cirac. Josefa García Cirac nació en Benavente, Zamora, en 1969. Es licenciada y doctora en Derecho. Es profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca. Ha sido presidenta de las Cortes de Castilla y León entre 2011 y 2015. Y en la nueva legislatura es procuradora a las Cortes de Castilla y León como número uno por Salamanca. La Consejería mantiene las competencias actuales y continuará adscrita a la misma la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León. Quiero informarles también que el nuevo Gobierno tomará posesión a través de la jura o promesa de sus cargos mañana, miércoles, a las 9.30 en este mismo escenario. En un acto que será un acto también austero y breve, con la advertencia de que el nuevo Consejero de Fomento y Medio Ambiente tomará posesión de su cargo a primera hora del próximo lunes, conforme a una convocatoria que también giraremos a los medios de comunicación. Mañana, inmediatamente después del acto de jura o toma de posesión de los nuevos consejeros, se producirá la reunión del primer Consejo de la Junta de Gobierno. Y quiero a este respecto también informarles de que, a partir del día de mañana y, por tanto, de la celebración de ese Consejo, el portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, que seguirá siendo Carlos Fernández Carriedo, va a asistir, como convocado por el presidente de la Junta, a todas las reuniones del Consejo de Gobierno, tal y como está previsto y se autoriza por el artículo 18.5 de la Ley de Gobierno, con el objetivo especialmente importante en el actual momento político y parlamentario de asegurar y mejorar la coordinación entre el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular. Y todo esto es lo que les comunico y lo que les transmito, reiterándoles mi profundo agradecimiento. Si quieren ustedes formular alguna pregunta que esté en condiciones de contestar, pues me pongo enteramente a su disposición. Bueno, porque yo creo que el momento así lo aconsejaba. Yo creo que atribuyéndole, además, las funciones de coordinación de la acción política de Gobierno, de representación institucional y, específicamente, acumulándola a la nueva Consejería de Empleo y, por tanto, impulsando de una manera muy clara el capítulo de las políticas sociales, pues la Junta ganaba en eficacia, de la misma manera que, aun cuando no tiene atribuida ni la va a tener otro tipo de nivel político-administrativo, la coordinación de las políticas económicas a través de la nueva Consejería de Economía y Hacienda, pues también tiene un papel articulador y coordinador del impulso interno del Gobierno. Si ustedes transponen a esta estructura, la estructura del programa de Gobierno que yo expuse en el debate de investidura, verán perfectamente que los cuatro grandes ejes de aquel programa quedan asignados y quedan coordinados, por supuesto, en cada área de competencia al consejero correspondiente, pero también con unas funciones claras de impulso y de coordinación que van a ser especialmente importantes en la nueva realidad política y parlamentaria en la que tenemos que trabajar y que hacen referencia al papel de la vicepresidenta y las políticas sociales, al papel de la consejera de Economía y Hacienda en las políticas económicas y al papel del consejero de la Presidencia en el amplio capítulo de las medidas para mejorar la calidad democrática e impulsar la regeneración. La consejería de la Presidencia seguirá teniendo entre sus departamentos o direcciones generales la Dirección General de Comunicación y, por tanto, desde ahí también se procederá, a parte de la persona que le pueda acompañar como consejera al apoyo a la labor de la nueva portavoz del Gobierno regional. Y en cuanto a la separación, ustedes también siguieron el debate de investidura en el que yo creo que expresé cómo hacia el objetivo del empleo se dirigían todas las políticas públicas de competencia autonómica y, por supuesto, cómo las políticas sociales, especialmente las de servicios sociales, las de atención a las personas en riesgo de exclusión, irán dirigidas hacia la empleabilidad. Si a eso le añadimos el impulso que debe darse a todas las políticas educativas para un mayor éxito en su conexión con las necesidades del sistema productivo y, por tanto, con la empleabilidad de los egresados universitarios o de formación profesional, también hice referencia al impulso y fortalecimiento de la relación entre el bachillerato y el mundo empresarial y de los emprendedores, me ha parecido esencial darle esa personalidad propia al capítulo del empleo y de la economía social, donde además se van a centralizar en la condición de la titular, que también es vicepresidenta, pues políticas sociales tan importantes como las relacionadas con la evolución demográfica, con el reto demográfico y una muy importante y que creo, además, responde un poco a la aspiración de los agentes del diálogo social, como es la de la coordinación del diálogo social de Castilla y León. ¿Perdón? No, yo no estoy aquí para definir, estoy para decidir, pero desde luego es un equipo sólido. Suárez Quillones, como consejero de Fomento, ¿qué le ha hecho contar con él? ¿Le puede sorprender a usted? No, bueno, puede sorprender porque hacía poco que había cedido a la delegación del Gobierno. ¿Perdón? ¿Qué puede sorprender porque hacía poco que era delegado del Gobierno? No, es como si usted me dice que le puede sorprender el nombramiento del nuevo consejero de Educación por el hecho de que sea consejero del Consejo Consultivo. Es decir, no creo que haya ningún inconveniente o incompatibilidad. Yo creo que el perfil, que la trayectoria, que la forma de actuar en graves conflictos que yo he podido compartir y que he podido comprobar en Juan Carlos, le hacen una persona su sólida preparación jurídica, que nadie podrá discutir, también es una enorme garantía. No olvidemos que la Consejería de Fomento y de Medio Ambiente va a impulsar las políticas de vivienda que van a tener una especial importancia en esta legislatura y que tienen una evidente carga social en la medida en que las hemos redimensionado en esa dirección. Las infraestructuras, en las cuales la relación directa con el Gobierno de la Nación me parece fundamental. ¿Quién mejor que una persona que ha ejercido como delegado del Gobierno en la comunidad para impulsar esas relaciones? Estamos hablando también del conjunto del medioambiente, que como todos ustedes saben, tiene una base fundamentalmente jurídica y normativa muy condicionada por Europa y estamos hablando, no lo olvidemos tampoco, de la protección civil. Y la protección civil, por parte de quien ha sido el responsable máximo en Castilla y León de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues me parece también un elemento de coordinación. Pero vuelvo a decirles, a mí es que me gusta la forma de trabajar de Juan Carlos Suárez Quiñones y, por lo tanto, me parece que es una incorporación muy valiosa al Gobierno de Castilla y León. Pero vamos, todo es discutible. No, porque hubiera recurrido a Marisol, como les anticipé el pasado viernes. Me parece especialmente que viniendo de una mujer tan preparada como usted y con tantos méritos y cualificaciones, yo creo que se explica perfectamente al ver las trayectorias y los currículos de mis compañeras de Gobierno. Me parece que no quiere significar nada, ni pretendo ser un pepito grillo, de la misma manera que no quise ser un pepito grillo, pues impulsando en la anterior legislatura y en la actual, en dos personas diferentes, la presidencia de las Cortes de Castilla y León en una mujer. Significa que, afortunadamente, también en eso somos normales en Castilla y León y que no hay más que ver sus propias filas, que hay mujeres preparadísimas para estos puestos de responsabilidad. Pero, en fin, si quieren, nos detenemos en el currículum y en la experiencia de cada una de ellas. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Y, desde luego, si las he nombrado es porque considero que son hoy las mejores para esos puestos. ¿Tiene que ser estudiadas que el equipo que les tenía, o que tendría el Gobierno, a la gente más a un lado, y luego por los antiféricos y los puestos que hayan en la región? ¿Qué espera de este nuevo equipo? Pues mañana, mañana, espero un poquito y mañana diré algo, ¿no?, al respecto. Hombre, espero que estemos a la altura de las circunstancias. Yo creo que a nadie le obligan a incorporarse a un Gobierno, en un momento, pues vuelvo a decir, político y parlamentario tan especial como este. Yo creo que hay personas en este Gobierno, todas podríamos decir, que perfectamente podrían buscar su desarrollo profesional bien en el sector público, bien en el sector privado con suficiencia, ¿no?, y que cuando dan el paso adelante, pues es que tienen ganas, y yo creo que tienen ganas. Yo he hablado con ellos y con ellas, incluso algunos o algunas les he mantenido en un cierto suspense y hasta el último momento, y les puedo decir que he visto ambición, que he visto ganas de trabajar. Bueno, yo que me miré ayer excesivamente en el tiempo al espejo y me vi también con ambición y ganas de trabajar, pues me siento, sinceramente se lo digo, pues muy bien acompañado en este momento, lo que es perfectamente compatible, con que yo le reitere hoy, y mañana también lo haré en su presencia, a los consejeros del anterior Gobierno que dejan de acompañarme, de que es verdad, que en unos tiempos muy especiales, muy duros, seguramente con una mayor tranquilidad o estabilidad, desde el punto de vista de nuestro soporte parlamentario, ha sido un Gobierno que ha sonado bien. Es un Gobierno que le transmite al siguiente una comunidad razonablemente ordenada, y del que yo me siento, sinceramente, pues muy orgulloso por los motivos que expresé en el debate de investidura de la semana pasada. ¿Alguna pregunta más? Sean ustedes lo más felices que puedas.